Música Su sol y su característico clima hacen que sea un destino único. Cualquier momento del año es bueno para disfrutar de cada uno de los encantos que nos ofrece. Una región con dos mares, el Mediterráneo y el Mar Menor, el paraíso de los deportes náuticos. En él podrás practicar todos los que se te ocurran, vela, piragüismo, motonáutica, kitesurf o windsurf. Además cuentan con escuelas náuticas que te asesorarán para que disfrutes de la experiencia de principio a fin. Si lo que quieres es desconectar, nuestra región y su costa cálida también pueden ofrecerte grandes experiencias. Podrás elegir en un amplio catálogo de destinos, la manga, el Mar Menor, Mazarrón o Águilas, donde encontrarás desde pequeñas y escondidas calas hasta largas extensiones de arena. A todo ello se suma que contamos con la mejor gastronomía. Gracias a los mil y un sabores de cada uno de nuestros bocados más tradicionales, nos hemos convertido en capital española de la gastronomía 2021. Nadie puede resistirse a nuestro arte del tapeo. Marineras, zarangoyo, ensalada murciana, delicias de nuestra cocina que son incontables. Además podemos acompañarlas con vinos de nuestras tres denominaciones de origen, Bullas, Jumilla y Yecla, que cuentan además con rutas de vino. Gran variedad de planes que hará que te enamores aún más de los múltiples encantos de nuestra tierra. ¡Gracias!